La verdad, estoy muy feliz por ganar el primer lugar, la suerte de que hubo como año y medio, de que no hubo ninguna competencia y no puedo practicar el truco en ningún lado, ya que todo estaba abierto, ¿cierto? Y sí. Me sentí bien, ya desde que había dejado de patinar un rato, me sentí muy bien y débil, siento que vi el mayor esfuerzo. La verdad, a mi me gusta competir, a veces más que todo me divierto compitiendo con mis amigos y con las demás personas. Soy de Guararí, de Heredia, y hasta aquí vengo.